Lloviendo fuerte Sigue lloviendo fuerte Y es lunes Perdón, es martes Ya no sé ni qué día es Pero es martes Y estamos a 10 de octubre De 2023 Y son las 8.40 de la mañana Y está lloviendo fuerte Casi, casi Que llovió toda la noche Y ahorita ya empezó más fuerte Ya tiene rato lloviendo Acá en Guerrero, México Está lloviendo bastante Y es que no quería llover Todo septiembre En septiembre llovió como unas 5 veces nada más Siendo que ese mes Es cuanto hay desastres En ese mes se corta las carreteras Pero ahora se cambió a octubre Está un poquito mal El tiempo Pero bueno Lo interesante es que está lloviendo Aquí en este lugar Está lloviendo sin aire Sin No hay tormenta eléctrica Está muy Muy tranquilo Solo no podemos salir a trabajar Porque está lloviendo fuerte Bueno Esperemos que no se fiera esto Porque en algunos Municipios Pueblos Se están cortando las carreteras Y también Pues se le mete el agua A sus casas A sus viviendas Aquí no ha pasado eso De que se meta El agua La vivienda Ni nada de eso Ni hay aire Pues está tranquilo Por esa parte está tranquilo Estamos en el municipio De José Azueta De Guerrero México También estamos pues A la orilla del Océano Pacífico Estamos cerca de Iztapas y Guatalejo Guerrero México A la orilla del Océano Pacífico